Amigos, y seguimos aquí en este evento increíble. ¿Cómo le estás pasando, Edna? Ah, sí, imagínense ustedes. Vuelvemos a repetir porque no te di mucho. Estamos en el AGC, suma de acción de que esto está increíble. Increíble, ¿verdad? Bueno, ella es una mujer maravillosa, emprendedora, es una líder, es una hija de Dios, una inspiradora. Me estabas contando cosas muy lindas sobre toda esta fundación que tienes. Cuéntale a nuestros queridos televidentes y a nuestras radioescuchas acerca de todo esto que tú haces. Es un regalo de Dios a mi vida. Lo digo así porque además de que fue un reto, algo que me reveló él en mis sueños es que en la tierra usamos el GPS y tenemos que seguir las coordenadas correctas para llegar a nuestro destino. Pero nuestra meta como creyentes es el cielo. Entonces necesitamos unas coordenadas específicas que solo las encontramos en el Evangelio, en la oración, el amor, que sus siglas en inglés es Gospel Prior Love. Entonces en la tierra usa el GPS, pero para ir a la eternidad en el cielo, GPL, Prior Love. Exacto. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cuánto tiempo hace que tienes esta bella fundación? Bueno, GPL Magazine nació hace cinco años. Vamos, estamos a punto de cumplir los cinco años escribiendo de mi parte hace muchísimos años, pero GPL Magazine reúne una comunidad muy creativa y de diferentes áreas de la sociedad donde hablamos de finanzas, de moda, de gastronomía, de viajes. Está la oración de salvación completamente explicada y detallada. Así es de que es... Y testimonios de vida. Bien, testimonios de vida, claro que impactan. Para que nos inspiremos y sepamos que tener una relación con Dios es tener una vida cotidiana que le honren todo tiempo. Pues Edna, nos encanta tenerte esta tarde acá, a conocerte esta entrevista. Y bueno, invita a toda nuestra gente de OVM Global Network a que, como dice, se unan a la causa. Bueno, pues a toda la maravillosa y hermosa comunidad de OVM Global Network a que nos sigan GPL Magazine en las redes sociales. Así de fácil lo encuentran. GPL Magazine en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y estén atentos porque nuestro evento anual ya viene pronto en noviembre, Expo Faye USA. Allí nos vemos. Allí nos vemos. Yo no me la voy a perder. Gracias, mi amor. Me encantó conocerte. Muy linda, muy linda. Qué bendición lo que estás haciendo, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Bueno, un besote.